Hola, yo soy Rami y eso es Articra. Yo no soy ustedes, pero octubre es uno de mis meses favoritos. Porque en octubre mi hermano, mi abuelita y yo nací. Entonces esta semana hemos tenido ya el cumpleaños de mi hermano y de mi abuelita. Por eso, ya pedido de una suscriptora, el día de hoy les voy a enseñar a hacer una tarjeta estilo pop-up de cumpleaños. Esta tarjeta que les voy a enseñar tiene tres pisos, pero recuerda que puedes modificar las medidas para hacerle los pisos que tú quieres. Así que vamos a dejar de hablar y vamos a empezar con el tutorial. Vamos a necesitar cartulina, papel decorado, regla, tijeras, pegamento, punzón, lápiz, borrador y lo que quieras para decorar. Vamos a empezar trabajando con nuestra cartulina base. Esta mide 15 por 21 centímetros. Vamos a doblarla por la mitad y vamos a girarla asegurándonos de que la abertura mide hacia fuera. Vamos a hacer marcas a los 2.5, 5.5, 6, 9.5, 10 y 13 centímetros. Giramos la cartulina y vamos a medir desde el primer y segundo punto hacia adentro 3 centímetros para formar un pequeño cuadrado. En el tercer y cuarto punto un rectángulo hasta los 4 centímetros. Y el quinto y sexto punto de 5 centímetros. Para que nos quede algo como este. Las líneas que estoy marcando las vamos a cortar. Y con la ayuda del punzón vamos a marcar las líneas que unen los puntos que marcamos. Vamos a abrir la tarjeta y vamos a darle forma a la tortita empujando solo los rectángulos que marcamos. Para que nos quede lista la base de la tarjeta. Ahora vamos a decorar. Yo corté 3 figuras que miden 2 milímetros más pequeñas que la tortita que formamos. Vamos a abrirlos por la mitad para que sea más fácil a la hora de pegar. Alínea los dobleces, pega y vuelve a doblar. Decora como tú prefieras, usando marcadores, perforadoras y lo que tú quieras y lo que tengas a la mano. No te olvides de ponerle las frutas al pastel y echar a doblar toda tu imaginación. Cuando terminemos de decorar vamos a coger una cartulina un poquito más grande para poder armar la tarjeta. Asegúrate de que los dobleces estén bien colocados. Vamos a echar pegamento con mucho cuidado para no malograr el pop-up. Asegúrate de que quede bien centrado. Hacemos esto por los dos lados. Decoramos la portada de la tarjeta. ¡Y listo! Hablamos terminado esta hermosa tarjeta de cumpleaños estilo pop-up. Que a pesar de su sencillez es una de las más lindas que hay. Cuéntenla, Lara. Espero que te haya gustado mucho esta tarjeta de estilo pop-up para cumpleaños. Si bien es cierto es una idea súper básica, es una de las más lindas. Si te gustó este video no te olvides de darle un like y compartir el video con todos tus amigos. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Escríbeme en los comentarios que te gustaría ver en próximos videos. Y no te olvides que puedes seguirme en mis redes sociales. Los link como siempre están en la cajita de la descripción. Y bueno, eso es todo por hoy. Ya nos vemos en el próximo video. Hasta todavía. ¡Bye!